Dos años han pasado desde que el abogado barranqueño Carlos Arturo Vázquez Aldana asumió la gerencia de la empresa Aguas de Barranca Bermeja con el único propósito de entregar de bienestar y calidad de vida a los usuarios. La verdad que todos pensaban que porque era muy joven no iba a dar la talla y ha demostrado que quiere que a su Barranca Bermeja cada día las cosas queden mejor, como por ejemplo los cambios de la tubería, él mismo se ha puesto pendiente de que las cosas queden bien hechas. Se han visto en todo el distrito varias obras que se han venido ejecutando, conforme ha pasado el tiempo ha ido mejorando el servicio. Como gerente ha trabajado en cada uno de sus objetivos estratégicos propuestos como el cambio de redes de distribución, cobertura en macro y micromedición, calidad en el servicio, la Petar San Silvestre que está en construcción, entre otros proyectos de la mano del alcalde distrital, siempre recorriendo los diferentes barrios para escuchar a la comunidad. La gestión del gerente ha sido muy bien, ha sido muy formal porque él ha venido gestionando muchas cosas aquí en el barrio. Es muy buena gestión la que ha hecho Aguas de Barranca Bermeja en cabeza del señor gerente Carlos Arturo, se han visto los resultados en nuestra comuna y su equipo de trabajo también ha sido muy eficiente. Con el apoyo de más de 100 funcionarios de esta entidad, Vázquez Aldana continuará desarrollando obras para la gente en víspera de los 100 años de nuestro hermoso distrito.